Estamos en la Ufo Tower de Bratislava Ahí podemos ver los edificios hiper bonitos, cuadrados y de colorines Lo han intentado mejorar porque antes eran todos grises Pero bueno, no sé si meterlo de colorines así es mucho más bonito, la verdad Pero bueno, hacer lo que pueden Como vemos Bratislava, por este lado es bastante feo Pero por aquí no está tan mal, tienen ahí su parquecito, Proyecto Central Park El pulmón de la ciudad Ahí al fondo se ve la zona industrial Aquí por supuesto tiene el Danubio Un puente que está ahí a mitad, lo están construyendo lo parece Imagínate si cruzas por este puente, ese es el centro de la ciudad, el casco antiguo Pero vamos, si cruzas por este puente y quieres cruzar por el siguiente Tienes que ir a ir a tomar por culo al puente ese blanco Parece que se cae la traba, no pinta que se va a caer así que están haciendo otro ahí en medio Para no tener que dar el voltio de hacer turismo, quieras o no Y estamos en el Daujo Tower, aquí debajo está el bar Allá arriba hay una torre de televisión, así bastante interesante Y catedral, el castillo de Bratislava, el Danubio sigue Y si sigues por ahí pues llegas hasta Budapest y eso Y si sigues por el otro lado pues llegas hasta Viena, es donde venimos Y esto es, esto es Hay que echarme una hita como no, si no lo puedes ver Así que, aquí te puedes subir y hacer como los políticos Puedo prometer y prometo que gobernaré a la austeridad y todo eso Muy bonito, no está mal la ciudad tampoco